Necesitamos una canción. ¿Por si sufrimos un ataque en la guerra? Ay, no, en serio. Algo que sea para siempre. Elige una. No es romántico que yo elija una. Bien, la primera canción que encontremos. Estamos en la nada. No habrá señal. E incluso si se oye algo, será algún programa de pesca. No habrá señal. Amor, te enamoraste de vos. Solo yo pido perdón porque lo nuestro acabó. Cuando te fue a visitar yo sentí una paz. Cuando visité el lugar donde íbamos a estar. Por eso recuerdo lo que un día viví contigo a mi lado. Por eso recuerdo que aprendí que tu amor es sincero. Pero no comprendí por andar yo jugando. El amor yo perdí. Un amor de princesa que yo quería tener. Pero mi amigo contigo te moría de placer. Tú también me decías que querías con él. Te lo juro que yo no sabía ni qué hacer. Mi mundo se caía cuando te veía con él. Todo lo que había soñado al invierno se fue. Solo Dios le pido que no te vuelva a ver. Lo que yo había soñado. Lo que yo había hecho pa' tenerte mujer. Porque nunca hice algo pa' tenerte a mi lado. Todo lo que te había dado se ha quedado en el pasado. Yo sé que no he fallado, pero lo no he acabado. Este sueño que lo ha dado es por dejar que yo he dado. Por verte feliz con él hasta el fin. Yo soy capaz de irme y no volver a existir. Solo le pido a él que te cuide a ti mujer. Todo lo que un día vivimos se lo entregué para él. Aquella bellavistad que tuvimos los tres. Ahora es un sueño que no quiero yo comprender. Necesitamos una canción. Por si.